Estrenada en 1973, El Exorcista es una de las películas de terror más icónicas e importantes de toda la historia, si no es que es la más importante, presentando el caso de Reagan y el padre Carras, un caso en el que tanto la fe en Dios como lo que muchos pensaban que sería imposible se pondrá a prueba. Pero, ¿acaso los sucesos extraños que rodean a esta película han afectado incluso el doblaje latino de esta? Vamos a verlo. Como dije, a estas alturas ya para nadie es noticia que hayan ocurrido eventos paranormales en el rodaje del Exorcista, desde extrañas sombras en el set, muertes inexplicables y hasta un misterioso incendio que destruyó casi todo el set con la excepción de la habitación donde tiene lugar el exorcismo, e incluso en algún momento debido a todos los fenómenos paranormales se sugirió que se hiciera un exorcismo real en el set, que finalmente no se llevó a cabo para no afectar los nervios del cast. Pero esta clase de cosas no se detuvieron en la producción de la cinta, sino que incluso afectaron el redoblaje que tuvo la película en 2001 a cargo del legendario actor de doblaje y director Lalo Garza, el cual ha contado esta historia de muchas formas, y aquí te dejo sus palabras. Corría el año 2001 y me tocó dirigir el redoblaje de la película El Exorcista, y debo decir que me pasaron algunas experiencias paranormales que a continuación les contaré. Los directores tenemos que ver la película primero para saber a qué actores vamos a elegir, así que me dieron la peli en un VHS y me la llevé a casa. Justo cuando la puse se fue la luz. Ustedes saben que cuando la luz regresa uno tiene que encender todos los aparatos otra vez, pero cuando regresó la televisión se prendió sola, se prendió la videocasetera y la videocasetera empezó a reproducir el video, y lo primero que vi en la pantalla fue la niña poseída bajando las escaleras como araña. Comenzaron las grabaciones, y la noche del primer día de doblaje salí con un amigo y en una noche se me reventaron tres neumáticos del carro, uno de ellos con el coche detenido. Sin hacer nada. Continuaron los días de grabación. Estábamos grabando a César Arias que le tocó hacer al padre Merrin, y había un ruidito que se le metía en las grabaciones. El ingeniero no sabía qué era. En fin, terminamos de grabar a mi querido César y el día siguiente estábamos grabando a quien hizo la voz de la mamá de la niña, y que se nos congela la máquina donde se estaba reproduciendo la película. Pasó algo que nunca nos había pasado, no podíamos destrabar la máquina. ¿Y saben qué fue lo más feo? La imagen que se quedó congelada en la pantalla fue la cara del demonio que sale apenas un microsegundo en la película. Quizás solo fueran una serie de coincidencias, pero no volveré a trabajar con una película así en mi vida. Como puedes ver, el exorcista está rodeado de misterio por todos lados, y no es para menos dada la temática que toca la película. Es increíble que a día de hoy se sigan sumando misterios al imaginario alrededor de esta cinta, y sobre todo siendo uno tan curioso y cercano a nosotros los mexicanos por ser de nuestra industria nacional del doblaje. Sea como sea, queda perfecta esta anécdota para estas épocas de miedo, y es cuando menos una anécdota curiosa de Lalo Garza. Y hasta aquí el video del día de hoy, si te gustó te encaro que le des like, lo compartas y te suscribas. En la parte de la descripción te dejo los links a mis redes sociales y a los demás canales que conforman la familia del Taco Geek para que vayas y me sigas. Y claro, recuerda activar la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un nuevo video. Recuerda que el que vea los videos es lo que me ayuda a seguir haciendo contenido así. No olvides dejarme en los comentarios qué tal te pareció el video. Recuerda que tus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Yo me llamo Ajax y soy el Taco Geek. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!